Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días a todas y a todos con ustedes. Es verdaderamente un privilegio de su honor y me representa una grave responsabilidad estar esta mañana con ustedes y dirigirme principalmente a quienes en su formación académica han alcanzado los niveles más altos y que además su dedicación a la academia les impone un rigor en el pensamiento y les impone también un compromiso con las ideas. De tal manera que traer aquí alguna opinión y tratar de expresar una idea frente a quien la van a revisar con la curiosidad que me explica la función académica, el grado académico del cual muchos de ustedes son portadores o titulares de esa élite de mexicanos y mexicanas que están formados a una parte universitaria. Por lo tanto, este es un evento académico y de alto nivel por la presencia de ustedes, el que me refiero tanto en el Instituto de Investigaciones Políticas y de la UNAM. Lo que me da, en el momento de mencionar esta institución, me da la oportunidad de saludar a un extraordinario académico, un buen amigo y, por supuesto, un gran colaborador con el Instituto de Investigaciones Políticas y de la UNAM. Y atender a una iniciativa de la doctora Cecilia Mora es, para mí, también un motivo de privilidad, porque es una académica de la más alta formación, como he dicho, de ustedes, o de ustedes, pero además con una gran institución y con un gran careño por la institución del Congreso, la estudia, la analiza, siempre por propósito de contribuir, de crear y aportar, lo que me hace sentirme muy honrado y muy contento de que la hayas tomado en cuenta, y que siendo una iniciativa de la doctora Mora, tanto en su participación en el Instituto de Investigaciones Políticas y de la UNAM, como en el Consejo Producido de nuestro Instituto, de nuestro, de la Secretaría de los Núñez, pues, me da mucho gusto. Y, pues, está también siempre en contacto y en un trabajo conjunto con la doctora Lucero Ramírez, que está también con el Consejo Producido de la Universidad de México, pues, me da mucha gusto y también la saludo con mucho apoyo. Por supuesto, agradeciendo a don Manuel Ortiz, secretario de la Universidad de México, 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 por su hospitalidad, a Fernando Pedro Molina, a todos, ya no voy a seguir diciendo en este preámbulo, salvo una cosa que me honro también, participar en esta mesa con el doctorino Barrio Dauro, que tiene una experiencia profesional, también una gran trayectoria académica, pero principalmente en la materialización de un trabajo, como por salud, el Congreso del Estado de México, que consta, ha sido permanentemente la persona preocupada por el análisis de los temas de transparencia, de honrar su actividad profesionalismo en el servicio público, particularmente relacionado con los datos que se le llegan a los congresos, en este caso, al Congreso del Estado de México. Pues muchas gracias, me siento muy honrado, y entrando de una buena vez en la materia. El título del seminario habla sobre la transparencia en el poder legislativo, y habría que establecer primero, a mi juicio, una especie de capítulo, ustedes que estaban muy acostumbrados a ocupar muy bien sus trabajos, Bueno, pues siempre hay que tener un capítulo o un apartado previo, es decir, de antecedentes, o de antecedentes históricos, o para ubicarlas en qué contexto se va a tocar un tema. Bueno, pues no voy a hacer mucha historia, solamente un dato que en el que tenemos que poner sobre la mesa. El hecho es que hace apenas, no sé, no creo que lleguemos todavía a las dos décadas, lo que en el reloj sociológico, en el reloj político, no implica más que apenas un sustituido. Sí, en el reloj humano, probablemente que ya presente tres o cuatro denominaciones, algunas canas y algunos achacas, en la vida personal, pero en la vida institucional, en la vida social y política, aunque representa apenas un hombre. Y aquí está ahí que me quiero referir como antecedentes históricos. ¿Qué lugar ocupa hoy esto? Si no lo vemos en esa perspectiva, ¿qué lugar ocupaba hace 20 años y qué lugar ocupaba hoy? No vamos a entender de qué estamos hablando. Antes tenía una posición en la estructura jurídico-política o en la composición política del país, una posición absolutamente marginada. Era simplemente la resonancia de la voluntad interpersonal y representa a otro de los poderes, a poderes. Hace apenas 25 años, el Congreso solo servía para levantar la mano y decir que sí a lo que el señor presidente lo quisiera. Por lo tanto, todo lo que tenga implicaciones en ubicar al Congreso en esa posición, frente a lo que yo les propongo que no pierdan de vista ahora, es que el Congreso ha tomado la centralidad en el debate político. Ha tomado la centralidad en la distinción de los temas nacionales y ha tomado su lugar en materia de distribución de los recursos públicos hacia las entidades relativas y, por supuesto, hacia las relaciones. Ha tomado una nueva posición, un nuevo rol, una nueva posición y me parece que ese es uno de los efectos más visibles y también me parece más trascendente en el sentido de que es un cambio que por sí mismo genera ahora el hecho de que el Congreso hoy esté en una centralidad, en una publicación de no solo debate, sino de definición muchísimo más... va a dar una sensación decisiva, trascendente, importante que hace apenas dos décadas. Puesto ahí al Congreso, en su verdadera y nueva dimensión, yo quisiera reflexionar con ustedes sobre la importancia del poder legislativo en un sistema democrático. La importancia del poder legislativo radica en que es un órgano de representación y es un lugar en el que se refleja no solo la diversidad política, ideológica, sino que en el Congreso mismo se expresa la manera de ser de la sociedad. Es absolutamente cierto que uno de los temas y que la doctora siempre ha propuesto y que todos ustedes, si van a revisar la estructura, el funcionamiento, los antecedentes y también la perspectiva del Congreso, pues tienen que reparar sobre una institución, que es la religión. La Iglesia de 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 la